¿Cómo influye el tema de la problemática del consumo de droga en madres jóvenes? Que también muchas veces termina repercutiendo en que los niños terminan en manos de INAH. Yo diría, si usted hacía un estudio hace 15, 20 años atrás, la mayor cantidad de niños que caían en el sistema de protección integral a través de alguna disposición judicial provenían de familias muy pobres. Se decía por carencias materiales, condiciones de la vivienda, etc. Hoy no tenemos problemas de hambre, no tenemos problemas de pobreza extrema de ese nivel, de descuido con los niños, pero sí tenemos mamás que son, o papás, padres y madres, con problemas serios de consumo, la mayoría de ellos, que no están en condiciones de cuidar porque su propia adicción no les permite tener los cuidados adecuados y muchas veces terminan derivándose a las instituciones de protección como las nuestras. Eso sí, el consumo abusivo de droga tiene una incidencia muy fuerte en la internación y tiene una incidencia indirecta muchas veces en los casos de explotación sexual y de violencia, que son efectos secundarios del consumo, pero que también están presentes y tenemos una cantidad muy significativa de niños que están en el sistema de protección justamente porque han tenido problemas de esa naturaleza en su familia de origen. Ahora, por el otro lado, mucho se ha cuestionado el tema de lo difícil que se hace el sistema de adopción. Bueno, ¿se ha logrado flexibilizar algo? ¿Se piensa en mejorar esa flexibilización para que puedan esos niños, que sabemos que la política de ustedes es la de dejar cuantos menos chicos internados mejor? A ver, hay acá dos cosas. Yo creo que vamos a tener por mucho tiempo como un conflicto en la sociedad entre lo que el instituto de la adopción, es decir, como instituto legal, persigue y lo que la gente espera del instituto de la adopción. La adopción está pensada para dar una respuesta a un niño que requiere una familia, pero en general lo que sucede es que los que tienen opinión pública, los que demandan, los que se quejan son familias que quieren un niño. Y si esas dos intenciones se juntan, no hay dificultad. El problema es que nosotros no estamos buscando satisfacer los deseos de una familia que desea tener un niño, que es legítimo, ¿verdad? Por alguna razón no lo puede tener, pero el tema es que, primero, lo ideal sería que los niños estén con sus familias de origen, no tengan que estar en otras familias ajenas. En segundo lugar, legalmente el instituto está mandatado por el Código de la Niñez y la Adolescencia hacer todos los esfuerzos posibles para reintegrar ese niño a un contexto familiar o a una familia cercana. Por lo tanto, para que un juez declare condición de adoptabilidad de un niño tiene que haber un trabajo largo. Por lo tanto, la cantidad de niños disponibles para adoptar siempre es limitada. Están en el entorno de los 80, 90 por años y las familias que aspiran a tener un niño en adopción están en el número de 150, 160 por años y con un proceso de selección que dura a veces dos años, dos años y medio, tres años. Usted me dice si estamos mejorando. Sí, nosotros en estos días estamos firmando un convenio con el LATU para certificar ese proceso y tratar de mejorar el proceso de selección de las familias para que entren en el registro. Eso seguramente nos va a identificar errores, nos va a disminuir el tiempo pero yo creo que eso no va a resolver el problema porque esto es un... Voy a hacer una comparación improcedente pero para que se entienda. Es como el mercado cuando tiene una oferta y una demanda. Si usted tiene 150 personas que aspiran a un producto X que es 50 100 van a quedar insatisfechos porque no van a poder tener esa satisfacción. Y en este caso es lo mismo. Es decir, no alcanza a los niños que están en posición para adoptar para las expectativas que tiene la familia. Y otra cosa mucho más grave. No es que no haya niños para adoptar. Hay muchos niños para adoptar. Lo que sucede es que las familias aspirantes, en su mayoría, no todas aspiran a niños pequeños, menores de 4 años. Ya cuando pasen el umbral de los 5 años es muy difícil integrar niños aunque tengan condiciones de adoptabilidad, ingresarlos a una familia y cuando son grupos de hermanos ni que hablar y cuando son adolescentes es prácticamente imposible. Es decir, uno cada mucho tiempo podemos integrar una familia de adopción. Por lo tanto, ahí hay muchas expectativas que se cruzan. Pero sería bueno que la gente también entendiera más allá de los errores que puede haber de procedimientos nuestros, de lentitud, no de procedimientos. Porque el que demore tanto los procesos es porque el instituto cuida mucho la selección. Porque lo peor que le puede pasar a un niño que es integrado a una familia en adopción que quiere decir que esa persona cambia su identidad, asume la identidad de esa familia y entra de pleno derecho en esa familia, es que esa familia termina expulsándolo en algún momento. Por lo tanto, el proceso de selección tiene que ser un proceso con todas las garantías. Y bueno, a veces demora más de lo que la gente cree que debería demorar. Gracias, Fernando. No, por favor.